Tenemos que darle la bienvenida ahora a Bernardo Stamateas con un tema fuerte, pero muy importante, que me gusta mucho tratar, que tiene que ver con la violencia en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el seno familiar y diferentes tipos de violencia, porque hay diferentes, ¿no Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Efectivamente, hay violencia sexual, violencia verbal, negligencia, violencia física, y la frase más frecuente que usan muchos maltratadores de palabras es que no tenés nada en la cabeza, tenés la cabeza hueca. Y una de las frases más frecuentes en muchas mujeres maltratadas es nunca me imaginé que me iba a pasar esto a mí. Y traje algunas frases para ver si son verdaderas o falsas. A ver, a ver. Como para ir metiéndonos en el tema. Primero, antes que la violencia física está la violencia verbal. Me parece que sí. Exactamente, siempre, siempre el primer golpe es de palabra. Claro. Siempre. En general la violencia verbal es secreta. Nadie se entera. Porque es en casa, ¿no? Exactamente. Es en casa, va creciendo con el tiempo, va aumentando, después ya se hace fuera de la casa muchas veces, y la mujer minimiza esa situación y muchas veces hace que esas palabras se vayan esparciendo, no solamente hacia la mujer en este caso, sino también hacia los hijos y demás. Además, hay, la violencia verbal puede ser directa, la descalificación directa, o puede ser sutil, indirecta, pasiva. ¿Viste esa gente que te pasa factura? Que te dice, bueno, está bien, pero después por otro lado, se vengan los que llamamos el pasivo agresivo. Siempre, siempre, antes del golpe físico está el golpe emocional. Así que, cuidado con las palabras. A estar atentos. A estar atentos. Segundo, ¿en el noviazgo aparecen las primeras señales de violencia? Sí, sí. Exactamente. Sí, claro. Porque muchas mujeres dicen, y digo mujeres porque el 95% del maltrato son hacia mujeres, hay un 5% de hombres maltratados. Lo digo porque siempre escribe alguien y dice, ¿y qué pasa que no hablan de los hombres maltratados? Entonces, el 95, 96% tiene que ver con mujeres maltratadas y las señales de maltrato aparecen en el noviazgo. Aparecen esas descalificaciones de palabras. Como por ejemplo, rotular, cuidado. Descalificar, la desigualdad, yo puedo, vos no podés. Cuando ya en el noviazgo uno da más que el otro, viste que hay parejas que uno se sacrifica, da y no vuelve parejamente, simétricamente eso, entonces cuidado. Descalificar, humillar, minimizar, juzgar al otro. Etiquetar, lo hablábamos el otro día. Exactamente, etiquetar, vos sos una vaca, vos sos una estúpida, vos sos un tonto, sos un... Y cuidado con esta conducta de separar. ¿Qué hace el maltratador muchas veces? Te separa primero de tus amigas, después de tus estudios, de tus sueños, de tus padres. Entonces, no me gusta que te juntes con esa amiga. Te llenan la cabeza, te lavan el cerebro. Entonces, aparecen esas señales ya desde el noviazgo. Así que el noviazgo es para estar atentos. Cuanto más violencia hay, más invisible se vuelve. Efectivamente. Exacto, ya nos pasa, digamos, parece que es normal, ¿no? Como que nos acostumbramos. Nos acostumbramos. ¿Y qué le pasa a una mujer maltratada cuando es descalificada, maltratada, humillada? Lo naturaliza. ¿Qué quiere decir? Bueno... Lo incorpora. Lo incorpora, como que es parte del paisaje. Y muchas veces lo minimiza. Bueno, vino estresado del trabajo. Lo que pasa es que él tiene muchos problemas. Pero no es para tanto el golpe que me dio, ¿no? Me contaba una mujer que el marido una vez le puso, le dio la comida y estaba fría y él le apagaba el cigarrillo en el brazo, le apagó el cigarrillo en el brazo, pero antes le echaba las cenizas en el plato y ella tenía que comerse su plato de comida con las cenizas. Y ella decía, bueno, no era tan grave. Estaba, yo también me porté mal. Fíjate hasta el nivel de negación por la frecuencia del maltrato. Digamos, ella justificaba que él, como trabajaba todo el día, lo mínimo que necesitaba era tener un plato caliente, no frío. Lo minimizaba. Y hay parejas, Viviana, que han estado 5, 10, 30 años de maltrato y ya lo viven como algo normal. Y fíjate cómo rutinizamos la violencia. Ya desde los medios, desde la cultura, como que el piquete, la descalificación, el maltrato, ni hablemos de Internet, Twitter y demás, ¿no es así? Como una manera de resolver. ¿Discutir es lo mismo que pelear? Me parece que no. Efectivamente, no es lo mismo. Venimos bien, no es lo mismo. Cuando discutir es saludable, una pareja que discute es una pareja que se ama. Y no, porque a veces pensamos que, no, si se aman no van a discutir. Discutir es saludable. Pero, ¿cuál es la diferencia entre discutir y pelear? Que discutir es, somos un equipo, busquemos juntos una solución. Pelear es no, vos sos mi adversario. Y te tengo que destruir. Claro. Vos sos mi oponente. Entonces, pelea no funciona, no sirve. La discusión, obviamente que sí. Muchos mensajes que se repiten, como el de Claudia Díaz, tolerancia cero al maltratador. Exactamente. Me parece que es real, ¿eh? Tolerancia cero. ¿Y qué le pasa al hombre maltratador? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Qué le pasa? Bueno, ni hablemos de baja estima y de inseguridad, ¿no? Eso lo sabemos todos por sentido común. Pero las características más importantes son cero o poca tolerancia a la frustración. No se banca el no. Ni la propia ni la de otro. Exacto. Los límites. Por eso, a estar atentos en el noviazgo, que es una etapa tan linda que no hay que quemarla ni saltearla, porque viste que a veces él, llame ya, llegó a la pareja, ¿no? Exacto. Entonces, todo tiene que ser ya, saltemos las etapas. Lo conocí bailando y ya nos fuimos a vivir juntos y ahora espero un hijo y a los tres meses me está pegando. Entonces, no apresurarnos. Mirar cómo reacciona nuestra pareja, en este caso nuestro novio. En varias situaciones. No cuando está todo bien tampoco, ¿no? Exacto. Cómo trata la familia. Exacto. Si hay algún hermano, cómo trata a los papás. Cómo reacciona cuando le dicen que no, hace pamento, grita y demás. Porque recordemos que en el noviazgo está el maltratador seductor, que no empieza el golpe con una palabra de descalificación. Empieza con seducción. Empieza a dar todo, a tratar bien. A comprar regalos. Exactamente. Ahora, poca tolerancia a la frustración es una característica. Dificultad para resolver los problemas. No sabe el maltratador. No tiene recursos emocionales para resolver los problemas. Obviamente, muchísima baja estima. Y son personas que creen que el otro les pertenece. Son de su propio. Ahora, es más difícil salir del... Es difícil salir de esta situación de violencia cuando hay una pareja que está casada. ¿En el noviazgo también es difícil salir? En el noviazgo, claro. Es difícil más allá del Estado Civil. ¿Por qué? Porque muchas mujeres les cuesta salir, en primer lugar, porque tienen la fantasía de que esto va a cambiar. Viste que decimos que el tiempo cura. Entonces, bueno, ya se le va a pasar. Es peor. Y el tiempo no cura. La violencia siempre va en aumento. Hay otras que a mujeres les cuesta la denuncia o salir por vergüenza. Porque siempre hay alguien que dice, pero ¿cómo? ¿De verdad te trata mal? ¿Vos te dejabas tratar así? Si vos no sos así. ¿Vos qué hacías? ¿Vos no hiciste algo? Claro. Algo harías. ¿Vos lo tratás? Fíjate esta frase que vos decís, no, ¿quién la...? Todavía se siguen diciendo muchos familiares, pero no puede ser. Si él es un pan de Dios, es tan bueno. Porque recordemos la doble fachada, ¿no? Exacto. El maltratador es de una manera de la puerta para adentro y de otra de la puerta para afuera. Nos pregunta y nos vamos a la pausa ya. María Eva Feller. Bernardo, soy abogada de familia hace casi 30 años. Y noté que la violencia verbal se da de mujer a hombre. Y la violencia física de hombre a mujer. ¿Es apreciación mía o estadísticamente es así? No. Hay violencia. El 95 o 96% son mujeres maltratadas. Arranca con violencia verbal. Luego se le puede sumar la física sexual, etc. Hay parejas que tienen violencia simétrica. Que se insultan mutuamente. Que llamamos violencia simétrica. Es decir, él grita, descalifica, ella también. Y tenemos unos menos pocos casos de violencia verbal de mujer hacia varón. Es lo que dice ella. Hay también, por supuesto. Es lo que dice ella. O sea, tenemos de los tres modelos. El más frecuente es varón hacia mujer. Luego, en menor porcentaje, el simétrico. Y en mucho menos porcentaje de mujer hacia varón. Generalmente, el violento es más el hombre, digamos. El 90 y pico por ciento, exactamente. Fíjate que la violencia no es un tema solamente económico. Es un tema cultural también, ¿no? Históricamente, al varón se le enseñó que tiene un arma entre las piernas. Que tiene derecho de propiedad sobre su compañera. Que tiene poder sobre el otro. Y la gran dificultad de expresar las emociones y resolver. Nos enseñaron a los varones culturalmente que somos los machos, lo tenemos que resolver. Somos los piolas, los vivos. No es así todo lo que sabemos por sentido común. Y algo importante, Viviana, para dejar claro también. La violencia no es un tema de manejo de ira. No es que él se enoja y como no sabe manejar su enojo, se hizo violento. Porque este es otro mito muy metido. El enojo es un arma, una herramienta más del maltratador. Que usa el enojo y lo transforma en violencia. Pero no es que tiene un problema de manejo de ira. Porque enojarse es normal y es saludable. Pero otra cosa es usar ese enojo, transformarlo en violencia. Que es una conducta y que dañe y lastima al otro. Me encantó. Andy Palacios, Bernardo, dice... Jamás me maltrata, pero me cela. Me quiere demostrar que él sabe todo y no le gustan mis amigas. Bueno, como hemos dicho siempre, distinguir celos de celotipia. Los celos, cuando son ocasionales, de poca duración, y muy ocasionales y no hay maltrato verbal, es normal. Cuando los celos son permanentes, son una idea, obviamente son señal de inseguridad. Pero distinto la celotipia o el delirio celotípico, que es una creencia de que el otro está engañando, ahí hay peligro incluso con la propia vida. Bien, otro de los mensajes que teníamos por acá. Claudio, ¿cómo se puede dialogar con una persona que quiera resolver todo con violencia? Bueno, dijimos que el hombre maltratador tiene poca tolerancia a la frustración, incapacidad de resolver los problemas y dificultad de poder poner en palabras lo que le pasa. Entonces, lo mejor, ayuda profesional, se recomienda a las parejas, a las mujeres maltratadas que busquen por su propio medio de manera individual y el hombre maltratador por su medio. Fíjate acá, Flor pregunta, estoy con una patología de mitomanía, no sé qué hacer. Bueno, la persona que miente es una... El problema no es la mitomanía, es la vergüenza. ¿Ella tiene? Sí. Ah. La mitomanía es la compulsión a... A mentir. A mentir. Cuando una persona tiene vergüenza, mañana podemos hablar del tema, ¿qué hace? Inventa, crea una realidad que no es avergonzante. Mi mamá era rica, tengo tal trabajo... Claro, pero se lo cree. Porque se lo creen y lo hacen creer porque... Es decir, se lo creen en parte, ¿no es así? Claro. Porque en el fondo está la vergüenza y la vergüenza es mi ser está fallado. Entonces inventan esta realidad. Así que el problema no es la mitomanía, ese es el síntoma, sino que hay que trabajar el tema de la vergüenza. Bien. Todo... Esta es una pregunta interesante también. ¿Dónde la tenía acá? ¿Todo maltratador fue un niño maltratado? Efectivamente. ¿Sí? ¿Siempre? Sí. Todo maltratador tiene una infancia maltratada, pero no todo niño maltratado se va a ser maltratado. Bien. Fíjate, hay en investigación, en psicología, hay dos técnicas, para decirlo fácil, que una es mirar para adelante y otra mirar hacia atrás, ¿no? La prospectiva y la retrospectiva. El hombre maltratador, cuando miramos para atrás, descubrimos que tuvo una infancia de algún tipo de maltrato. Pero se han investigado chicos maltratados, mirándolos hacia adelante en el crecimiento, y no todos se han vuelto maltratadores. Así que eso también es importante tenerlo claro, ¿no es así? Última pregunta, Bernardo. Elba, mirando hacia atrás en el tiempo, debo reconocer que por miedo yo fui la principal responsable de estos ataques verbales. No debí dejar pasar 27 años de mi vida de este modo. Yo no me lo merecía. Hoy ciertamente pago las consecuencias, aunque intento ayudarme con tu libro Gente Tóxica. Bueno, ahí está un poco la expresión de la culpa que siente. Yo soy la responsable. No, la persona que nadie merece ser maltratado. Uno, hay mujeres que les cuesta, por lo que decíamos antes, lo naturalizan, lo minimizan. Hay personas que han enloquecido de tanto maltrato emocional permanente, fíjate como la gota que cae sobre la roca, ¿no es así? Sí. Y se han creído, entre comillas, todas esas descalificaciones. Porque hay maltratadores que te roban mérito. Vos conseguiste trabajo gracias a mí. Claro. Yo te ayudé. Si vos no sos nadie sin mí. Entonces, a las mujeres les cuesta hacer la denuncia, algunas, por supuesto, por la vergüenza, porque piensan que la violencia se va a ir mágicamente, o él va a cambiar. O si yo hago determinada conducta, el otro va a cambiar. Buscar ayuda profesional. En todos los hospitales de nuestro país hay servicios de psicopatología, profesionales especializados en violencia de cualquier tipo. Hacer la denuncia de violencia sexual, física, negligencia, que es el abandono. Buscar ayuda profesional. El amor no duele. Tenerlo eso siempre en claro. Gracias, Bernardo. Mañana podemos hablar de esto que mencionabas. Hablamos de la vergüenza. De la vergüenza, también mezclado con la mentira. Con la mitomanía. Exactamente. Dale, cómo no. Nos tenemos que ir.